Este es un bajo de la marca Warwick, su referencia es un corvette estándar, su cuerpo es en bubinga y su brazo es en obancón, las incrustaciones de los trastes son en cobre, micrófonos mech activos, sistema de volumen, sistema de selector de micrófonos, sistema de brillos y altos, voy a hacerles una prueba de cada sistema ecualizable, este es el sistema de los micrófonos, aquí está trabajando desde la parte de atrás, los dos micrófonos y el micrófono de arriba, sistema ecualizable independiente, aquí tengo los bajos y aquí tengo altos medios, el bajo suena de esta manera lo uso, aquí está trabajando desde la parte de atrás, los dos micrófonos y el